Bienvenidos a FEMERIDES, la sección histórico-cultural de Tech Televisión. El día de hoy presentamos el 18 de agosto, pero no de hoy sino del año 1941 en Alemania en contexto de la Segunda Guerra Mundial, ya que es en un día como hoy cuando Adolf Hitler ordena la eutanasia de las personas con enfermedades mentales dentro de Alemania, lo cual no sé si deberíamos llamar eutanasia y lo digo entre comillas porque eutanasia significa buen morir, y la mayoría de estas personas fueron asesinadas en cámaras de gas, lo cual claramente no corresponde a un buen morir. Pese a las protestas públicas de 1941, la dirigencia nazi continuó en secreto con este programa durante toda la guerra, y unas 200.000 personas discapacitadas fueron asesinadas entre 1941 y 1945. Cabe mencionar que las primeras cámaras de gas en Alemania fueron creadas precisamente para acabar con este tipo de personas, y luego en segundo plano se ocuparían para acabar con judíos, personas de color, gays, disidentes y la larga lista de indeseables por parte del régimen nazi. Avanzamos desde entonces hasta el año 1960 en Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy cuando comienza a comercializarse la primera píldora anticonceptiva. Inventada por el biólogo estadounidense Gregory Goodwin se convertiría rápidamente en una innovadora revolución en cuanto a costumbres morales frente a la sexualidad del matrimonio y la familia que acabaría recién de comenzar. Y es que en aquel entonces todavía existían fuertes voces de parte del conservadurismo y de una parte de la iglesia que reclamaban que el sexo era con fines netamente reproductivos y no recreativos, pero como sabemos hasta más lo colocó al sexo en la base de su pirámide, por lo tanto gracias al cielo eso ya quedó bastante en el pasado y esa mentalidad ya no es parte del presente. Avanzamos desde entonces hasta el año 1994 en Santiago de Chile, ya que es también en un día como hoy cuando el Congreso Nacional decreta a este día como el día de la solidaridad en conmemoración de la muerte del padre Alberto Hurtado, quien habría muerto en esta fecha en 1952 y quien habría gastado buena parte de su vida en la protección de los más desposeídos. Hurtado fue un abogado legislador y sacerdote jesuita chileno popularmente conocido por ser el fundador del lugar de Cristo y por ser beatificado por Juan Pablo II el 16 de octubre de 1994 y posteriormente canonizado por Benedicto XVI en la plaza de San Pedro Ciudad de Vaticano el 23 de octubre de 2005, convirtiéndose en la segunda persona nacida en Chile tras Santa Teresa de los Andes en ser elevada a los altares. Esta fecha es celebrada con la visita del presidente de la república a la tumba de Alberto Hurtado, así también como con la caminata de la solidaridad, en la que miles de chilenos se unen cada año, y hasta aquí las efemerides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de TEC Televisión. TEC Televisión. TEC Televisión. CC por Antarctica Films Argentina